Hemos presentado este nuevo programa de participación como parte del municipio de Río Cuarto y los municipios del Gran Río Cuarto en conjunto con la universidad y las empresas a través del clúster tecnológico y también las instituciones provinciales como es la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Hoy presentamos lo que es el concurso de ideas innovadoras que es el primer hackathon del Gran Río Cuarto vinculadas en esta versión a temáticas relacionadas al medio ambiente puntualmente a tres ejes problemáticos detectados en el ámbito nuestro. Se genera además de buscar soluciones viables para este tipo de problemáticas una instancia de aprendizaje paralela en los talleres que se van a dar cita la próxima semana que es la jornada preliminar. Exactamente, como nosotros esta es una primera versión de esta competencia que se va a llevar en el marco de la Semana Innovadora en septiembre generamos una jornada preparatoria el día miércoles 22, el miércoles que viene en el Salón Blanco de la Municipalidad en donde se van a desarrollar en más profundidad la forma de trabajar, la forma de inscribirse un poco más explicando la temática de la cual va a abarcar estos desafíos también va a haber un desarrollo de gente que ha participado y ha sido ganador de esta experiencia en otros ámbitos nacionales va a haber un taller de explicación de cómo transformar una idea en una propuesta y de cómo va a ser la forma de entregar esos trabajos el día de la jornada de la competencia así que va a ser muy interesante la jornada del 22. Y además la creatividad va a tener premios, ¿no es cierto? Exactamente, estamos pensando mínimamente en una bolsa de 50.000 pesos en premios para los desafíos ganadores y probablemente menciones y la posibilidad después de ejecución de esos proyectos, de esas ideas, si el marco de la viabilidad lo permite en otros programas municipales como puede ser el presupuesto participativo.